En conferencia de medios, el director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez Santos, aplaudió que por primera vez el Estado cuente con un fondo de apoyo a migrantes, con un total de $2.275.318, destinados a 370 proyectos productivos, 403 de vivienda y 25 de capacitación, además de $350.000 para apoyo de repatriados. Señaló que los recursos a fondo perdidos serán destinados para apoyar el retorno de los trabajadores migrantes con sus familias, para que puedan generar autoempleo y así incorporarse al mercado formal laboral. El operativo Migrante por tu Bienestar, que va a arrancar el día 8 de diciembre y concluye el 7 de enero de 2015, esperamos que nos visiten entre 6 a 10.000 oaxaqueños más o menos. En toda esta temporada muchos vendrán por tierra, por aire, etc. y vamos a implementar esto para vigilar que se respeten sus derechos humanos. Agregó que la disminución de remesas se debe a factores como la crisis de Estados Unidos y las familias oaxaqueñas que se han establecido en el país vecino. Sin embargo, informó que del periodo de julio a septiembre del 2014, el Estado obtuvo una captación de remesas de 304.10 millones de dólares, lo que registró una reducción de 19.29 millones de dólares menos en comparación al mismo periodo del año pasado. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.